Señor Borrell, quiero agradecerle su trabajo y también quiero agradecerle la coherencia y valentía de su voz. Menos mal que al menos en estos oscuros momentos hemos contado con su voz. Hay un genocidio, un plausible genocidio en curso según la Corte Penal Internacional que se está cometiendo posiblemente en Gaza por el Ejército de Israel. A partir de esta declaración, todos los firmantes de la Convención contra el Genocidio deberían haber adoptado las medidas cautelares para prevenirlos. Y esas medidas cautelares no son otras que suspender el envío de armas, establecer sanciones a Israel y, por supuesto, en nuestro caso, suspender cualquier acuerdo de asociación. No lo hemos hecho y hoy los tanques están a las puertas de Rafá. Si entran, nada del horror que hemos conocido será equiparable. Pero tenemos que ser conscientes que si lo hace Israel es porque tiene colaboradores necesarios. Hoy la gente que está dentro nos dicen que no hay palabras para describir el horror. Pero no me cabe duda que la historia contará lo que está sucediendo, que la historia colocará a los responsables de los crímenes ante los tribunales y que también lo harán con sus colaboradores.